Música Estamos acá nosotros haciendo esta labor que creo que vale mil veces la recompensa nuestra por la sonrisa de los niños y de los padres de familia. Así que muy contentos y sobre todo muy, pero muy agradecidos con lo que significa el gobierno provincial del Guayas. Muchas gracias a todos los funcionarios que están encargados de llevar adelante esta tarea y que obviamente han colaborado con nosotros inmensamente. Yo quiero agradecer, ya le agradecí la inauguración de la primera etapa, pero valga la oportunidad de que están aquí los técnicos presentes, los retornos y hasta el caballo que se... el chapito que dice acá todo también. Es decir, en verdad, en verdad para mí un gusto enorme. Mil y mil gracias a ustedes por esa gran labor desinteresada, porque hay que decir que es totalmente desinteresada, una labor que ustedes, no sé que en su corazón llevan lo más grande, la alegría de servir a los demás, que es lo que a nosotros nos motiva y por eso valga siempre nuestro reconocimiento. Quiero agradecer a las personas que estamos aquí, que son las personas que con su día a día, con su trabajo, de cada momento hacen que estas cosas sean posibles, se conviertan en una realidad. Gracias a ustedes. No acordamos ni los nuestros desde el 29 de mayo y hoy estamos aquí para ver cómo se sigue haciendo realidad esos sueños. Un ofrecimiento que en ese día lo habría hecho el perfecto Jimi Caigarra, hacerle llegar mi agradecimiento a través de ustedes, porque esos sueños se van haciendo realidades para quienes más lo necesitan. Gracias a la colaboración de personas como ustedes. Un aplauso para ustedes, porque ustedes se merecen ese aplauso por la conciencia y por la participación de los creadores. Y quisiera entregar con este símbolo, que me han llamado Rony y España, entregar este símbolo del mandato, como yo les decía, es un presente para nosotros, es un pequeño presente, es un caballito. Que ustedes lo han escuchado, como todo guayacileño, guayacense, está que quiere que lo conozcan, quiere ser tomado en cuenta, está que relincha, es un hermoso equino. Es lindo, ¿verdad? Él va a ser el portador de todo ese bien que va a ser en las terapias. Él ya viene, ya viene adentrado, ya le estuvimos diciendo que tiene que ponerse a trabajar pronto.